No una ilusión Y es una nueva oportunidad Pa'l corazón De poder volver a enamorarse Sin temor a luego equivocarse Y bendita la hora en que nos conocimos Tú le diste luz a mi oscuro camino Muriendo en el tiempo Hay todo el sufrimiento Y me la juego toda por estar contigo Y porque seas tú dueña de mi destino Que me tiene preso De tus sentimientos Me debilitas en la almentera Cuando me miras Ay, me quedo sin hablar Tantas heridas de mi existencia Borraste un día Ay, para poderte amar Ser tu novio es trompe Se nota que hoy quiero gritar el hoy Que todos se enteren que tu amor Me hace perder la razón Y lo que te digo no es broma Y puedo jurar el hoy Que todos se enteren que tu amor Me hace perder la razón A cada parranda que yo voy Cuentas se dan Que no estoy tan pendiente del trago Y que ya no vivo mujereando Y si en la radio suena esta canción Recordarás Ay, la primera vez que nos besamos Y también lo mucho que te amo Y tú tienes el swing que faltaba a mi vida Tú fuiste el mapa de mi alma perdida En tantos momentos Llenos de tormentos Ay, eres mi vivir Y dueña de mi alegría Eres lo que se ama y que nunca se olvida Realidad de un sueño Ay, que me trajo el tiempo Yo sé que hay muchos Que te pretenden Pero no pueden Ay, amarte más que yo Siento un orgullo Por adorarte Y por tenerte Ay, que tú seas mi amor Ser tu novio es trompe Nota que hoy quiero Gritarlo y que todos se enteren Que tu amor me hace perder La razón y lo que te digo No es broma Y puedo jurarlo y que todos se enteren Que tu amor me hace perder La razón y ser tu novio es trompe Nota que hoy quiero Gritarlo y que todos se enteren Que tu amor me hace perder La razón y lo que te digo No es broma Y puedo jurarlo y que todos se enteren Que tu amor me hace perder La razón y ser tu novio es trompe Nota que hoy quiero Gritarlo y que todos se enteren Que tu amor me hace perder La razón y lo que te digo No es broma Y hoy quiero Gritarlo y que todos se enteren Que tu amor me hace perder La razón y lo que te digo Gracias.